Vamos a entonar el himno 70, cuando ya se pase lista. Lo podemos poner de pie hermanos que toman a bien. Himno número 70, cuando ya se pase lista. El siguiente himno será el 167. Y luego entremos nuestro hermano dedicado a la oración por el predicador. Y enseguida vamos a atender el mensajero del Señor también. Himno 70. Amén todos. Cantemos. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Y que el alma eterna rompe en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya. Y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá. Y su gloria salvador impartirá. Cuando los llamados entrena su celestial hogar. Y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el maestro desde el alba a mi eslumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel voluntad. Cuando todo el maestro desde el alba a mi eslumbrar. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella. Y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Gloria al Señor. Puente o marcha. Gracias. Amén. Amén. Amén.